¡Muy buenas, amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo ya fuimos a la casa de Lidia. Quien estaba costeando la aguja, pero por desgracia alguien más la ha extraído. Y es el enmascarado. Y resulta que ahora este carepuerco es quien está cuidando a los conejos. En agradecimiento por Lidia por haberlo cuidado, pese a ser un desconocido. Y después de que el enmascarado extrajera la aguja, nos enfrentamos al Gorilla Bot de Acero. El cual, bueno, el cual lo hemos derrotado. Tardamos mucho en derrotarlo, ya que no usamos el Picket Tanger. Si se usa tres veces, forman un cortocircuito y eso podría ser fatal para nosotros. Y vamos a abandonar el Monte Nibio. ¡Gracias! 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 Y, wow, llegamos a través de una nevera, viajamos en una nevera, vea pues, esto no podría haber sido más random, este frasco llama poderosamente tu atención, dentro hay una carta, ¿quieres leerla? Sí, ¿por qué no? Por aquí. Ya, me imagino de qué es la letra. Esa letra que acaban de ver, son las de los, de algunos seres que no, que han estado, pero, son de aquellos seres que, como decirlo, tan icónicos de la saga, que aparecieron en la segunda entrega. Muy pronto los verán, ¿de quiénes se tratan? Mmm, una rena de guardado. Es demasiado pronto para dejarlo por ahí. Nah. Mmm, ¿qué son esos dos pesitos, dos poder dragón? Comparado con, con las mercancías, que podamos conseguir. Atacado. Muy malo. Venido zona rayos. Gracias, gracias. ¿Montado en la mesa del café? Sí. Wow, eso es bastante extraño, mire por donde se mire. Vamos a mirar en el mapa. A diferencia de la vaina porcina, esa mesa, duro que necesite gasolina. Veamos. ¿Qué tal estamos? Ups, me equivoqué botón. Mmm, bien. También y también. Estamos full de salud. Y listo. Tú no entubular. Pasamos por las tuberías igual que Mario. ¿Listos? ¡Arremesa del café! Un momento. No es aquí donde está buscando... Un momento. La verdad no me acuerdo los ratoncitos. Justo como pensé, los caepuercos la acaban de liar. No, mejor veémoslo así. No es de lo que nos concierne ahora. No nos concierne eso ahora. Ah, por cierto. Aquí... Fuimos a ver a la mamá de los ratoncitos. Que podemos tomarla como... Como sal, pues. Veamos, ¿qué tal está? ¿Aún necesita buscar a los... Hijitos? Gracias a ti, mis niños han empezado a regresar a casa. Gracias, muchísimas gracias. Hecho en falta a tres de mis hijos. Ya tendrán que estar todos de vuelta. No son horas para andar a solas por ahí. Por favor, ayúdame a buscar. Por favor, por favor. ¿De acuerdo? Hey, tronco. Soy yo, el rata. Sí, ese imán de nenas. Que conociste en el bosque. Pero ahora soy un papayito legal. No sé a qué se debe, pero... No sé a qué se debe, pero mi maridito por fin ha vuelto a casa. Que esto quede entre nosotros. Pero adoraz va su faceta chulesca. Jo, 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 jo. Vaya, vaya. Vaya afortunado que es el rata. Vamos a cabalgar en la mesa del café. A lo mejor encuentre a los tres ratoncitos que faltan. Ah, yo pensé... Ah, ahí está. Justo lo que pensé. Vaya que recuerdos, ¿no? Había... Ya ha habido un accidente. Lo he visto con mis propios ojos. Cada día... Más... Me da más miedo este mundo. ¿Cómo? ¿Que mi mamá me llama? El mundo no da ni la mitad de miedo que sus broncas. Será mejor que vuelva a casa. Ok. Un ratoncito más. Y listo. No me apetece enfrentarme a usted. A este robot. No me apetece. Veamos en el mapa. Bueno. Quién sabe. A lo mejor me encuentra a otros ratoncitos. Oh, aún queda cerca de cuerpo. Vaya. Vaya. Este cae de cuerpo sí que le dio un patatús. Al ver. Aunque lo entiendo. El... ¿Por qué le da... Le dio un patatús a ese cae de cuerpo? Ya que... Le destruyeron... Se destruyó su vaina porcina frente a sus ojos. ¿A quién no le impactaría eso? Odio esta estúpida fábrica. No hay nada para comer aquí. Por aquí. ¿Qué me llama mi mamá? Sor Cotcholis. Mejor volver a casa antes de que se enfade. Ahora solo nos quedaría uno por encontrar. Por fin encontré a ese ratoncito. Sí que se estaba escondiendo... Sí que se escond... Sí que se estaba escondiendo muy bien, ¿no? Adivina qué, adivina qué. Cuando meto una galleta entera en la boca... Mis carrillos se ponen gordos. Es muy gracioso. ¿Eh? ¿Mi mamá? ¡Oh! Hoy volverá a sonreír. Siempre sonríe cuando estamos juntos. Así que me vuelvo a casa. Este ratoncito definitivamente es un maestro. Es un as del escondite. Ahora volvamos con mamá ratona. Veamos a ver qué nos dirá. Y listo. Estamos con mamá ratona y papá ratón. También conocido como el prata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, todos mis niños han vuelto a casa con una feliz sonrisa en la cara. Has sido muy considerado conmigo, por lo que te daré dos muestras de aprecio. La primera es un beso y la otra esto... El robo a escudos. Y se sintió algo cálido en su corazón. Ey, bueno. Y listo. Y listo. Todos felices por siempre. Ahora sí. Ahora todos estamos felices por siempre. No, vaya. Que es que perrito caliente. Así que ponen cualquier cosa en el letrero. Y listo. Todo terminó en un final feliz para los ratoncitos. Y conseguimos un robo a escudos. El cual nos puede servir a futuro. Y listo. Ah, no le vamos a quitar de nuevo el puesto de carga al robot. Igual esa mesa no lo necesita. Y listo. Aquí estoy buscando estacionamiento para la mesa. Y listo. Vamos a estacionar aquí. Estos autos están como para decoración. Así que no creo que me voy a preocupar por ellos. Porque van a salir o no. Así que vamos a dejarlo por ahí. Si les gustó. No duden en darle un pique y like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.